Siempre recalquemos que la localidad es muy importante, más allá de hacerla valer, hoy se consiguió un triunfo importante con un gran rival. Creo que yo estaba muy disparado, por ahí salió en medio del contra, sabía que tenía gente rapidísima de arriba. Pero bueno, nosotros tratamos de tener la paciencia necesaria para poder llegar al arco rival y bueno, gracias a Dios, un poco así, el triunfo que era lo importante. Como decíamos, se le ganó un gran rival, un rival que se armó para pelear con el ascenso, con un presupuesto bastante alto. Y yo creo que se le ganó bien, más allá de que fue un partido tragadísimo, que ellos llegaron, pero creo que se puede que fue de un poco sufrido, se lo había también divertido. Creo que por ahí, en el tiempo, pasa en busca de goles. Por eso no hay conocimiento, no hay conocimiento, no hay conocimiento, no hay conocimiento, pero bueno, sabíamos que por el momento ha sido uno de San Pedro Martínez, que se había matado. Pero bueno, afortunadamente, como siempre digo, hay que hacer la localidad como sea, más allá de los rivales que vengan, porque por ahí no estamos en la ciudad, porque eso es lo que hay que hacerlo valiente. Y bueno, estamos en un buen camino, por ahí tenemos tres pies en San Luis, pero bueno, hay que recuperarse cuanto antes de esa derrota, hoy no porque sí, bueno, trataremos de seguir por esta vez más entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!